¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magas y Mujer. ¿Saben de dónde salimos? Del Hotel Gran Briso, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos disfrutando de una estadía increíble. Hoy tenemos una noche de jazz y voy a estar contándoles luego en el programa acerca de noches temáticas. Pero ya se van a enterar. Antes de comenzar, como hago siempre, quiero agradecerles a todos los que cuidan mi imagen. El cabello impecable y esto es gracias al salón de la señora Norma Belfiore. Mis manos divinas, un gracias enorme a Deco Uñas. Y mi look, como siempre, de Copelia Indumentaria. Copelia tiene dos locales, uno que está ubicado en la calle Catamarca, 1768, y el otro en la calle San Juan, 1842, de la ciudad de Mar del Plata. Ahora sí, comenzamos esta nueva edición de Magas y Mujer.